El aprovechamiento forestal puede tener una convivencia entre el hombre y el medio ambiente, asegura Pedro Ernesto del Castillo Cueva, director general del Grupo Ciclo Verde, quien anunció que desde este 18 de noviembre estará ofreciendo el espectáculo Noel, en el cual se ofrece el contacto con la naturaleza y el misticismo. Destacó el empresario que han crecido en la prestación de servicio dentro de las 27 hectáreas, con dos proyectos, uno el de Silvia Venturas y la cabaña de Noel, proyecto que aunque es una copia de un parque en Finlandia, se ha tropicalizado y hecho para atender a los visitantes de más de tres estados, y en el que se espera la visita de al menos 4 mil visitantes, posibles compradores de un árbol navideño. Fala que pudieran llegar unas 4 mil familias, el año vaya, tratando de doblar un poquito lo de los... Es una inversión fuerte, no es fácil de amortizar, pero sí estamos esperando unas 4 mil familias. En el regional hemos conservado áreas para el refugio de la fauna, hemos conservado el bosque, lo que es la ruta de la circuncultura, es un bosque natural 100%, entonces esto nos ha permitido utilizar ese paisaje, entonces tenemos lo que es el bosque mágico, que es una combinación de tecnología del más alto nivel con la naturaleza. Actualmente el empresario anunció que muchos visitantes están reservando hoteles, que ofrecen descuentos de hasta el 40% por habitación, con algunos prestadores de servicio en Jalape y la región. Luis Antonio Ortega, RTV Más Noticias.